¡Hola amigos! Bienvenidos a Cocineando con Lala. Hoy les vamos a hacer, o les voy a dar idea de hacer unos riquísimos pambazos. Así se llaman, son como tortas, pero se llaman pambazos. Bien, veamos los ingredientes. Aquí tenemos como libre y media de chorizo, que ya enciende como 600 gramos de chorizo fresco, así. Ya no tiene plástico, ya no tiene gripa, no tiene nada. Y aquí tenemos cuatro papas hervidas. Mire, aquí dejé una hervida con cáscara, ahorita la voy a partir para que ustedes vean. Están partidas, vamos a necesitar aceite, vamos a necesitar sal y para prepararlas, lechuga, aquí ya está picada, crema ácida, una salsita, sí. Y queso fresco panel, aquí ya está rallado también. Y nuestros, sin poder faltar, nuestros pambazos. Este es un pan especial, así que se llama pambazo, sí, para hacerlos. Se parecen como las teleras o no sé, pero si no lo pueden conseguir, lo pueden hacer con teleras. Y mucha gente los hace con teleras o si no con bolillo. Pero bueno, a mí me los hicieron en la panadería. Bien. Ahorita vamos a, y aquí tenemos, donde los vamos a meter, donde los vamos, con esto los vamos a enchilar. Aquí son seis, seis chiles aguajillos, miren, ya están hervidos. Los ajos y los chiles y el agua donde se hervieron, porque ya lo servían. Y lo vamos a mover con un poco de sal. Bien. Lo vamos a colar también. Nada más tiene, recuerden, nada más sal y ajo. Bien. Ya quedó aquí nuestro chile. Bien. Lo vamos a poner aquí nuestro sarténcito, sí. Un patato más, para que esté sazonado nuestra salsa. Bien, miren, vamos a abrir los panes, sí, se pueden abrir así, como si fuera torta, pero esto lo vamos a abrir así. Bien, lo vamos a abrir a la mitad. Así. Para cuando les echamos el relleno. Sí, les dejo un pedacito así. Miren. Sí, así. Lo vuelvo un poco más aquí. Bien, miren. Aquí le vamos a echar toda nuestra comida, sí. Nuestras papas con chorizo. Le vamos a poner nuestro chorizo para que se vaya pliento. A ver, sí, lo vamos a poner aquí nuestro chorizo. Lo estamos estrenando, ¿eh? Lo estamos haciendo. Para nuestro chorizo. Para nuestro chiquísimo pampano. Bien, miren. Ya está corriéndose, ya está cocidita, pero estoy esperando que se fría más, pero le voy a poner las poquitas para que se vayan viendo juntas. Lo vamos a poner. Recuerden que ya. Partimos las papitas, ¿recuerdan? La serví, las partí, y ahora se las vamos a echar, ¿sí? De todo corto. Bien. Voy a ir integrando. Vamos a salir de todo. Aquí al chorizo. Ahí, nada más. Qué bonito. Y huele delicioso. Bien. Bien. Miren. Ya quedaron. Ya está bien doradito. Vean el degrado. Ya los probé. Ya lo vamos a probar de sal. Ya quedó. No le pusimos con la sal que tiene el chorizo. Miren. Lo vamos a subir para arriba. Y aquí vamos a poner nuestros panes aquí. Lo vamos a echar para arriba, para los lados. Bien. Al pomal. Para que nos quede el espacio. Lo metemos aquí en nuestra salsita y lo ponemos al pomal. Lo metemos aquí, ¿sí ven? En nuestra salsita. Y lo metemos al pomal. Bien. Miren. Miren. Ya quedó. Lo volteamos. Y para aquí se logra un poquito. Ya volteamos este. Se bajan nuestras papitas que tienen aquí por la grasita. Pero hoy se están dorando un poco más. Bien. Vamos a sacar. Este ya está. Miren. Vean. Que era una oscura de pan vaso. Vean nada más. Se ve. Se ve todo. Espectacular. Delicioso y huele. Y está bien, bien sabroso. Bueno, bien. Aquí vamos a empezar con lo bueno. Llegó la hora buena, ¿sí? Ahorita que las vamos a rellenar. Bien. Mi gente linda, miren. Aquí están. Están tibiecitos, calientitos. Y ya están. ¿Eh? Ya los hicimos afuera, ¿sí? Ahora los vamos a rellenar. Vamos a hacer nuestro. Vamos a rellenarlos de nuestro chorizo con papas. ¿Sí? Vamos a rellenar. O a rellenar. No sé cómo. Como ustedes lo entiendan mejor. Bien. Bien. Rellenamos aquí. Bien. Le ponemos nuestras papitas con chorizo. Que esté bien, bien delicioso. Y para esto, síguela. Sigue nuestra lechuga. Tengo aquí la salsita, ¿verdad? Pero hay personas que no cobran salsa. Entonces, de preferencia, se dejan sin salsa. Para que sea al gusto de la persona. ¿Sí? Es al gusto. Es opcional. Aquí. Le ponemos nuestra crema agria. También es opcional. ¿Sí? Pero eso, eso es lo que lleva. ¿Sí? Yo solamente les estoy enseñando lo que lleva el pambazo. Si no les gusta la lechuga, no le ponen. Si no les gusta el queso, tampoco le ponen. ¿Sí? Pero eso es lo que lleva. Lechuga, cremita y queso. ¿Sí? Bien. Y si le foramos a poner la salsa. ¿Sí? Miren. Aquí la tenemos. Vamos a poner aquí un poquito. Bien. Y este ya quedó todo doradito, calentadito. ¿Sí? Lo vamos a rellenar. Lo vamos a poner aquí. Miren nada más. Qué hermoso se mira. Bien llenito del todo. ¿Sí? Ahora vamos a poner el quesilla. Vamos a hacer otro. Aquí lo tenemos. Recuerden que ya quedó todo doradito, calentadito. ¿Sí? Lo vamos a rellenar. Lo voy a poner acá ahora. De nuestro chorizo con papas. ¿Sí? Bien. Huele delicioso. Bien rico que huele nuestro quesado de papitas con chorizo. O chorizo con papas. Como sea. ¿Sí? Ahora lo vamos a poner aquí. Y hacemos lo mismo. le ponemos nuestra lechuga. A este no le voy a poner salsita. Porque hay personas que no les gusta la salsa. ¿Sí? Aquí le puse salsa para que vean que se le pone salsa. Solo les estoy enseñando, ¿verdad? Lo que lleva. Que ustedes ya. Ustedes deciden. Es opcional. Y el queso. Hay personas que no pueden comer queso. No le ponen. Hay personas que no pueden comer crema. Pues tampoco le ponen. Nada más sería lechuguita y la comida. El quesado. Bien. Ya quedó. Ya quedó, miren. Ya quedó nuestro pambazo también terminado. Ya quedó. Bien, miren. Así nos quedaron, miren, nuestros riquísimos pambazos. Bien, así nos quedaron. Y ahorita estoy partiendo aquí, miren, en mi plato donde lo voy a, donde lo voy a probar. ¿Sí? Porque está muy grande, para que no se me caiga la verdura. ¿Sí? Y vamos a probar un pedazo. ¿Sí? Aquí está. Lo vamos a probar. Miren nada más qué delicia. ¿Cómo se ve? Está riquísimo. Tiene todo. ¿Ven? Y si lo enseñamos por aquí, ven, las papas, el chorizo, todo. Bien. Lo voy a probar. Vamos a ver cómo nos quedó. Está riquísimo. Espero que lo hagan, que les guste. Ven, provechito, ven. Está bien grande, pero para enseñar.